Papo, está la vereda del otro lado. Leo, Leo, ¿podemos hablar? ¿Está Leo Sigal acá también, doctor? Bueno, Leo, cortito, estos tres días, ¿qué análisis se hace? No, bueno, nos solicitaron que no hablar de lo que pasa dentro del juicio, lo voy a respetar, pero bueno, nosotros consideramos que tenemos probado todo lo que estamos diciendo, se fue probando con la producción de los testigos, simplemente eso. O sea, el grande está complicado. Sí, sí, claro que está complicado. Y mientras más se insultan, uno más se da cuenta que está complicado. ¿Quién le insultan? Ah, siempre acaban de insultar, pero no importa el haje del oficio. ¿Te insultaron ahí recién? Sí, 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 pero no importa. ¿Quién? El Barbacia, el manager del señor... Maxi, el brother. Bueno, Maxi, el brother dice que lo insultó. Preguntale, Pampo, si mostraron el video del tiro que cuenta Di Marco, que dicen que hay video de ese tiro. ¿Se mostró el video del tiro de Di Marco, que cuenta Di Marco? ¿Se mostró el video? No, eso no hay video, sí lo produjeron varios testigos, dijeron, y la declaración fue acorde a eso. Claro. El video que se va a reproducir hoy es sobre otro hecho. Pero sí hay un video que se va a reproducir en el... ¿Cuál? ¿Qué video? ¿Se puede saber el hecho? ¿Se puede saber el hecho del video que van a mostrar hoy? El hecho del video es el... ¿Cuál es? De daños y amenazas. Vamos a reproducir el video por ese hecho en particular. Él amenazando. Pero él también... ...con el otro hecho más grave. ¿Él también es abogado de los otros hechos? ¿O hay más abogados? Se lo voy amenazando nada más y bueno, impartiendo órdenes. ¿Hay más abogados o es abogado usted de todos los hechos estos que está nombrando? No, el doctor, el señor que está acá es el abogado de uno de los hechos y yo tengo las otras dos causas. Entonces se los juzga por varios hechos. Sí, claro. A ver, ¿se los juzga? Venga, venga. Venga, usted es el abogado de uno de los hechos de hoy, exactamente. Bueno, estamos en vivo para mañanísima, está Fede Sever. ¿Qué se puede hablar? Recién nos decía Sigal, usted es el abogado de otro de los hechos. Tal cual, yo soy abogado que representa a la familia Luchari. Es uno de los hechos que se dio a juicio, que se llevó a juicio. Particularmente hoy tenemos la presencia o la declaración, la deposición de seis testigos, que son testigos propuestos por el Partido del Gamificado, en este caso por nosotros, a los fines de comprobar ese ilícito. ¿Cuál es el ilícito? Y bueno, esperamos una jornada como las dos que venimos teniendo. ¿Cuál es el ilícito en sí de este hecho? El ilícito en sí, el señor Valenzuela está imputado por amenazas agravadas, por el uso de armas. En el contexto de una discusión barrial, en la cual él se apersona en el barrio Bicentenario y luego de intermediar algunas palabras, esboza un arma de fuego y realiza un disparo al piso intimidatorio. Y bueno, después la prosecución del ilícito que continúa dentro de la casa de Valenzuela. ¿Qué tienen para demostrarlo? ¿Qué tienen para demostrarlo? Nacho Prieto me pregunta, ¿qué tienen para demostrarlo? Bueno, en principio, evidentemente, a raíz de esta situación, había bastante gente, se juntó mucha gente, por lo cuanto, como te digo, tenemos varios testigos, y más allá de los testigos, tenemos también la declaración de la víctima, hay algunos videos que están agregados a la causa también, que son videos que aportó el comando... Son pruebas contundentes. Sí, sí, por supuesto, de hecho, por algo estamos acá en la etapa del juicio. ¿La víctima es un vecino de elegante? Me preguntan quién es la víctima, ¿es un vecino de elegante, es un amigo conocido? La víctima es un vecino de elegante que vive a tan solo dos casas, en la misma manzana y en la misma cuadra. Y en el video, preguntarle si se ve claramente el hecho que denuncian. Sí, sí, más por encima. Si en el video se ve claramente el hecho que denuncian. En el video se ve claramente el hecho que se denuncia, o sea, de la prueba. En el video se ve en algunas circunstancias, evidentemente, te repito, son de cámaras municipales, no tenemos la cercanía, no es un video de proximidad, como sí se da en el caso de Torres, pero sí tenemos los videos de las inmediaciones, y después, obviamente, el resto de la prueba para poder comprobar el hecho. Bueno, ahí estaba, el tercer día ya de audiencia. Me decía, recién estaba preguntando, faltan nueve testigos que declaren en el día de hoy. El lunes van a comenzar los testigos de lo que es la defensa de elegante, así que se puede extender lunes, quizás martes también puede haber novedades, hasta esperar, obviamente, a la sentencia. Hoy, elegante, los días que vinimos, que estuvimos en la cobertura diaria del juicio, se lo vio más tranquilo, pudimos hablar un poquito, dijo, estoy tranquilo. Hoy estaba apurado, ¿no? Y lo que más me llamó la atención... Sí, estaba apurado, pero lo que más me llamó la atención es que cuando le preguntamos por Molita, que está preso hace siete meses, y es el que estaba con él y declaró en contra de elegante también, dijo, ni bola a Molita. O sea, no le dio importancia. Pampo... Se reía.